El 15 veces campeón de Colombia, el América de Guima, buscará este domingo regalarle a todas las Madres Escarlatas una victoria frente al Once Caldas. El objetivo del técnico Guima es garantizar la clasificación y sumar puntos en la reclasificación que, atención, da participación en torneos internacionales el próximo año. A nosotros nos falta un paso todavía. Nos falta conseguir los puntos donde total y absolutamente, matemáticamente, nosotros estemos adentro. Así que tenemos seis puntos por disputar. Los próximos tres son vitales.